Hola amigos, yo soy Mick Vallejo, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Y hoy vamos a dibujar otro de nuestros personajes favoritos de Clash Royale. Así es, a la bandida. Amigos, en realidad muchísimas muchísimas gracias a todos quienes se han suscrito a este canal. Poco a poco, juntos estamos haciendo crecer esta comunidad de dibujo. Hoy es un video especial ya que llegamos a los 500 suscriptores. Por esta razón, quiero mandar un saludo muy especial a las siguientes personas que han comentado los videos anteriores. Ellos son LukiGamerPro00 FlaviusAndrey PatricioGarcia CynthiaDarini BlackHaw4567 NikoChuYT ChicrafYT YohanYTGamer ChristineEscuderoArias DogInTheFace EverAdrianPerdomo SantiKrack Gamer PehoSype TheMonet14 HenryAlex33 ElMagoElectrico Diego21 IsraGamer66 VideosConKarim EmilyChan E-Boy DarkTroX JulianaFelix HernanFabi IsiusElCrack JairZurita DanielElCrack Muchos cracks DylanQuincy It'sShadowPlus MiguelÁngel Valencia DownloadElMagic Benjamín Silva BettyCamargo MillerAlexander IxirCepúlveda SoulOquen204 PaolaMartín EladioGovea AleGameVideos EricVite EmilioCrespo NickElPro JoaquinGamer JavierPerez JosefinMC KissyChan JuniorRojas GranPieroMontenegro y David ArtAldiano Una vez más, muchas gracias. Si alguien me faltó, no se preocupen, si el canal alcanza los mil suscriptores, les tengo algunas sorpresas a todos los que estén suscritos ya al canal, y también a los nuevos que estén por llegar. Así que no se despeguen del canal, ya que vienen muchas cosas totalmente dedicadas a todos ustedes. Algunos de ustedes me han preguntado qué lápices de color utilizo para colorear estos dibujos. Son los Prismacolor Premier. Actualmente uso el paquete de 150 lápices, pero si estás apenas comenzando, te recomiendo que compres mejor el paquete de 48 lápices, ya que es más económico y tiene justo lo que necesitas para empezar. Y finalmente tenemos terminado nuestro dibujo de la bandida. Coméntame abajo qué otros personajes te gustaría ver en el canal. No necesariamente tienen que ser de Clash Royale. Puede ser de alguna otra caricatura que te guste, algún otro videojuego, una serie o una película. Si el video te gustó, ya sabes que puedes hacérmelo saber con un buen like y compartiéndolo con tus amigos. Si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Suscríbete para que no te pierdas de todas las sorpresas que están por venir en el canal. Te dejo mis redes sociales para estar en contacto. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Bye.